hola comunidad apapachame cómo les va soy leticia zárate y espero se encuentren muy bien en méxico central es el mediodía y nos vemos en lazar hasta vilanova cataluña españa que son las 19 horas feliz día de acción de gracias y aunque esta tradición es muy lejana a mi identidad y considero que es una gran oportunidad y una muy bonita tradición el poder dar las gracias así es que demos gracias la gratitud nos enaltece la gratitud nos reconforta no y pues gracias a todos los que nos siguen a los que son parte de esta comunidad con más de 150 invitados ya 152 charlas hoy tenemos las 153 76 recetas un taller gastronómico virtual en cuatro foros virtuales seis conferencias más de tres mil seguidores en nuestras redes sociales en nuestros perfiles así es que gracias por caminar junto a los proyectos de apapachame ya tengo para aquí a nuestra invitada ella es nuria nicolau y no la vamos a hacer esperar recuerden que este vídeo se queda guardado aquí se queda grabado en el y tv y también lo compartimos a través de nuestro facebook y nuestro canal de youtube apapachame 2000 no canal de youtube apachame perdón así es que vamos allá saludos a los que se están uniendo un abrazo muy grande y de verdad este pues siempre contenta de estar ya le mandé la invitación a nuestra invitada muy buenas tardes para mí buenos días para vosotros qué linda cómo estás nuria hola muy bien aquí muy contenta de estar aquí con contigo y con toda tu comunidad tienes una comunidad increíble y estoy encantadísima gracias por aceptar por darte este tiempo por fin se nos hizo yo es un tema que la verdad le traigo muchas ganas desde hace tiempo y pero andaba buscando a alguien que realmente nos pudiera compartir todos esos saberes y esas experiencias maravillosas y tú eres un gran referente para ello así es que me siento honrada no la honrada yo bueno muy bien muy bien la verdad es que estoy encantadísima de estar aquí de poder pues como dices tú no de poder compartir pues todo lo que uno sabe siempre es gratificante no porque parece que si sabes cosas y te las quedas para ti bueno a mí no me gusta nada yo soy mucho de compartir de dar también de preguntar porque soy muy eso y entonces pues es un feedback que necesitamos tener no para la vida yo creo que es así fantástico pues nuria les cuento aquí un poquito a los que se están este uniendo a esta transmisión nuria nicolau es dedicada a la consultoría de imagen profesional apasionada precisamente por la imagen y la armonía visual con experiencia en el desarrollo y mejora de protocolos de trabajo organización de equipos y actualizar la imagen de marca de espíritu creativo y emprendedor con formación universitaria como experta en imagen personal y empresarial protocolo y eventos cuento también con un posgrado en liderazgo femenino y máster en dirección de relaciones públicas comunicación y protocolo y por supuesto está especializada en consultoría de imagen profesional para restaurantes que bueno este sector de la restauración el sector el sector oreca no que que ha ido cambiando no a lo largo de los tiempos y en los últimos mucho más no así es que yo antes de empezar en el tema nuria me gustaría preguntarte si a ti te gusta cocinar ay a mí me encanta mira lo último que estado mirando en instagram que yo digo y voy voy a hacer que tarde era un perfil de cocina italiana que me encanta y o sea yo siempre estoy con la cocina cocinando ahora me acabo de hacer una cocina nueva en mi casa de estrenarla de hacer cosas y me encanta de siempre era muy chiquitita y mis abuelos yo claro con mi trabajo de mi familia hemos tenido bueno tenemos una empresa familiar dedicada a la hostelería entonces ya saben que son todos los días todo el día de trabajar y cuando tienes niños pequeños pues qué pasa que las abuelas son las que se hacen cargo con mis abuelos durante el verano que era cuando máster trabajo tenían mis padres y yo me entretenía ahora pienso que inconsciencia de dejarme cocinar con 18 años o sea pero cocinar de verdad me dejaban unas cazuelas pequeñitas que tenían de todos los tamaños entonces las pequeñitas eran para jugar yo y con las cosas que tiraban a la basura es decirlas las las mondas de las de las papas cualquier cosa yo hacía un guiso y siempre ya empezaba con esto me ha gustado siempre o sea lo traes en la sangre lo traes por herencia no me gusta mi papá pues por herencia de mi papá también pues la pastelería es decir todo lo que es comida nos gusta mucho entonces el buen comer como hemos titulado esta charla el arte de una buena mesa lo complementa el servicio qué ingrediente no puede faltar en tu cocina hay el pan aunque no puedo comer mucho pero el pan es lo que más me gusta un buen pan un buen pan sí sí sobre todo bueno eso sí es que soy muy exigente en el comer como dices tú soy de buen comer pero de calidad también de cantidad ya no tanto porque no puedo pero de calidad sí que me gusta prefiero no sé si no tengo para comer otras cosas de más calidad lo que tenga pero que lo que tenga sea bueno o sea sí sí muy bien y a disfrutar y compartirlo no por supuesto sobre todo si la mesa siempre es compartir eso es verdad y agradecida en hoy un día de acción de gracias hay sí cuando me he dado cuenta he pensado que bien que es el día de acción de gracias porque a mí me encanta ver las películas americanas cuando celebran ese día me encantaría vivir en la experiencia en una familia americana ese día porque tiene que ser bueno ese día no el antes y el después y el durante y el después porque claro y me encanta verlo me encanta es algo que me gusta mucho sí 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 y bueno son tradiciones que se van un poco extrapolando a otras culturas no que más o menos nos llega algo pues este y bueno quien bailó vive como dices tú ahí por una experiencia de un viaje o o de que migra no a ese país pues bueno como dicen por ahí a donde fueres haz lo que vieres y agradecer en la mesa siempre es fantástico pues así es que gracias también a todos los que se están uniendo saludos a Argentina a México a España a Estados Unidos por aquí ya tenemos gente de muchos lados gracias muy bien Noria ¿qué es el servicio? ¿cómo lo definimos? ay el servicio es dar lo que tú tienes a los demás para mí es esto ¿no? y hacerlo bien ok porque a mí siempre me han dicho que cuesta igual cuesta lo mismo hacerlo bien que mal es exactamente esto porque claro hacerlo bien necesita requiere un esfuerzo diferente pero hacerlo mal ¿para qué? entonces es mejor hacerlo bien si no sabes preguntas y siempre encontrarás a alguien que te pueda decir esto se hace así o así yo creo que para mí es esto ¿no? dar y compartir eso es el servicio muy bien ¿tú por qué crees que el servicio precisamente complementa una buena mesa? y en tu experiencia profesional cuéntanos un poco por favor bueno pues es vamos es la una cosa para mí no puede estar sin la otra ¿no? porque a ver todas cocinamos todos los que nos escuchan y qué mejor que tu esfuerzo en cocina se vea plasmado luego cuando se lleva a la mesa ¿no? ya claro es que en cualquier parte en casa en los restaurantes un cocinero un gran chef se pasa horas y horas cocinando una receta o un plato le pone el cariño todo su cariño le pone todo su esfuerzo entonces ¿qué pasa? que cuando ya sale ese plato de cocina cortamos el hilo del cariño, del esfuerzo y del buen hacer entonces le restamos calidad al plato le podemos, bueno, puede ser un desastre por lo tanto yo para mí una cosa no puede estar sin la otra y todo al mismo nivel también todo al mismo nivel porque es que si no incluso demandaría yo más nivel en el servicio casi que en la cocina un mal plato un buen camarero o mesero como le llamáis vosotros lo puede aumentar de calidad es decir, yo llevo un plato que veo que no ha salido perfecto pero yo me pongo a explicarle una historia al cliente y mire que este ingrediente viene de tal sitio y que se ha hecho así y mire, no se ve tan perfecto porque como es tan natural entonces, claro y ahí disfrazamos un poco la equivocación de cocina o el mal hacer en ese momento que todos tenemos un mal momento o mil cosas entonces al revés es diferente es difícil un buen plato si lo pones en medio de una mesa dirás, ay mira que bonito pero ya está es verdad está como huérfano, ¿no? pero el camarero, el mesero lo que hace es aportarle su saber hacer aportarle los ingredientes invisibles que hay en cada plato, ¿no? que siempre hay ingredientes invisibles que son los que hacen que tú te vayas satisfecho del restaurante sí, es verdad pensando en que se establece de primera instancia un vínculo con el cliente que comunica incluso con sus gestos con su tono de voz con la explicación precisamente de ese plato con su cortesía pues incluso con su simpatía porque también pues quien se dedica a la sala pues debe de saber precisamente tener conversación y poder tratar todo tipo de clientes pues sí, lo mejor o sea, lo primero la sonrisa la amabilidad saber reconocer al cliente que te viene es importante reconocer las diferentes los diferentes grupos de clientes, ¿no? porque, bueno está el que habla mucho el que no le gusta que le expliquen cosas está el que quiere saber de todo entonces tú tienes que saber adivinar un poco, ¿no? mediante la conversación que ya te va dando el cliente puedes ir si estás bien entrenado y bien formado en esto puedes ir adivinando ¿qué necesita este cliente, no? pues hay clientes que tú ya sabes que quieren que les expliques todo o hay aquellos que dicen mira, yo no vengo aquí a escuchar que me digas nada me pones un buen plato y ya entonces, pues bueno pues ya hay que respetar todas las cosas, ¿no? todas las maneras de ser pero sí que es verdad que es importante y esto se aprende esto pues hay bursos y se aprende a saber pues cada clase las clases de los diferentes clientes que pueden ir a un restaurante hay quien se queja de todo el otro día me preguntaban también en un directo que qué hacían cuando a un cliente se había comido el pan y reclamaba que el pan no estaba bueno y yo le dije bueno, ¿y qué quieres que hagamos? o sea, no le podemos decir oiga, usted se ha comido el pan no estará tan malo esto no lo podemos hacer pues le tenemos que escuchar con una sonrisa hay que pagar algo qué le ha sucedido pues mire para la próxima vez vaya con cuidado no se lo coma porque si le sienta mal y así pero hay que darle pan o sea ese día hay que darle pan pero sí que le puedes dar un poquito de como una frase así no negativa pero llamándole la atención entre comillas con todo el cariño decir el próximo día cuídese porque si le sienta mal y tiene alguna alergia mejor no se lo coma otro día o sea como que no se lo termine por lo tanto sí, es que te encuentras de todo entonces sí, es cierto sí, y al final eso es estar detrás de un mostrador o servir ¿no? una mesa como tal pues requiere mucho respeto de un lado y de otro porque también en ocasiones tristemente ¿no? nos encontramos con aquel cliente que pues también incluso agrede ¿no? entonces dice uno ¿y ahora? sí, sí, sí yo he visto casos realmente complicados pero tienes que bueno pues yo creo que los desarmas mucho cuando ellos ven que tú no entras en el juego cuando tú sonríes y le vas haciendo así con la cabeza tiene usted razón es verdad lo hemos hecho fatal y lo dejas hablar y lo dejas hablar y de cuando en cuando le sueltas tiene usted razón y una sonrisa eso hace que al dejarlo hablar va bajando el nivel de agresividad ¿no? claro entonces el mismo se va dando cuenta muchos se van dando cuenta de que realmente no tenían razón ¿no? y muchas veces acabas haciendo las paces incluso pero si no es el caso pues bueno decirle que no ocurrirá más que trabajaremos en esto para que no él se sienta bien el próximo día y que vuelva otro día para comprobar que hemos arreglado ese problema ¿no? entonces invitarle a que vuelva pero es difícil porque por dentro tú estás ahí un poco como tiende a decir mmm que mal ¿no? que lo hemos que me lo estás haciendo pasar pero bueno estas cosas ocurren claro y también pues ser eficientes precisamente en ese servicio al momento de nos hablaste de estar capacitados estar formados ¿no? tener ciertos pues protocolos tú eres experta en ello ¿no? ciertas estructuras de operación y en eso cabe muchas veces el que el propio camarero el mesero conozca la carta sepa lo que está ofreciendo el que incluso lo haya probado porque digo depende claro el tipo de restaurante pero llegas a ciertos lugares que no te saben explicar qué es lo que está en el menú sí 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 bueno esto es básico esto es de las cosas más básicas yo para mí es más importante que se sepan la carta que no que me sepan llevar una bandeja con vasos porque al final pues bueno la llevas con las dos manos o lo que sea pero si no te sabes la carta es que es fatal o sea hay personas que tienen alergias hay personas todo esto ya tendría que saberse antes de que llegue el cliente pero bueno en el caso de que el cliente llega y no tenía mesa reservada entonces no tienes información pues es que ir preguntando y irle pues mire aquí tenemos hoy tenemos este plato especial a ver hay que formarles en ventas cuando he dicho formar en todo o sea para mí el restaurante es más que una gran empresa o como una gran empresa lo que pasa que la gente que tiene un restaurante se creen que como es pequeñito o no pero que como es cocina y comedor y almacén como mucho pues ya está no hay más departamentos no no mirad me van a perdonar pero necesitan saber de comunicación de marketing de economía evidentemente de ventas porque aquí está el punto de la carta aquí hay que vender tenemos que saber vender porque creemos que no vendemos pues sí que vendemos vendemos el plato especial del día porque conviene sacarlo porque hay mucho pescado y hay que sacarlo y hay que saberlo hacer de manera que el cliente no se sienta como que le estás ofreciendo algo que tú no quieres ¿no? por decirlo de alguna manera este vino especial es que hoy tenemos un vino y tú es porque tienes 14 cajas en el almacén y tienes que sacar ese vino que lo has hecho maridar con un plato para que ya salga todo y vaya todo en conjunto pero la persona que está vendiendo es el mesero el camarero el cocinero no vende el cocinero no vende vende el que está delante del cliente entonces ellos necesitan estar entrenados y muy bien formados y dirigidos por la gerencia y porque es que si no luego no les pueden exigir vender más platos si no me si no me has enseñado y no te has preocupado en saber si sé vender o no sé vender y si no sé vender pues enséñame claro porque hay mucha gente mira hoy leía varios artículos de jefes de sala me estaba preparando la charla yo digo a ver qué les puedo contar y había hay uno que es de un restaurante que le acaban de dar una estrella Michelin un chico joven que empezó de cocinero pero un buen cambio cuando terminó los estudios de cocina pues bueno lo metieron en chala un día le dijeron no es que hoy toca tienes que practicar y se enamoró tanto de la sala que es uno de los mejores jefes de sala que tenemos ahora en España está pues liderando un restaurante con estrella Michelin y claro cuando te dan una estrella Michelin no es por el cocinero aquí es que nos tenemos que quejar un poco los de sala porque todos los los premios y todas las fiestas se las lleva el cocinero y me van a perdonar pero el cocinero no es nadie sin un buen camarero un buen café de sala por muy bueno que haga el plato si los de sala no se lo saben servir bien no llegarán nunca y de hecho la puntuación todos los tics que buscan la organización de estrella Michelin está la mitad de la puntuación está en sala o más de la mitad interesante claro como está la decoración si los manteles están planchados si las copas están repasadas porque hay que repasarlas después de sacarlas del lavavajillas si está todo bien colocado está todo con armonía aquí la imagen tiene muchísima importancia si los colores si todo está integrado con el nombre del restaurante es decir hay tantos detalles que por eso hay pocos restaurantes de estrella Michelin pero cuando tú vas a un restaurante de estrella Michelin aunque incluso le han llegado a dar premios a restaurantes pequeños de seis mesas pero es que llegas y aquello parece una casa de muñecas está perfecto que aquellas flores en aquel jarrón pequeñito detalles en el baño claro lo miran todo lo miran todo la limpieza el olor que tiene el local la sonoridad si está si retumba mucho la voz de la gente todo es que si no no pueden darle un premio a un local a un restaurante si fallan estas cosas si falla lo que realmente el cliente está esperando que es estar bien que es vivir esa experiencia y que esa experiencia se vuelve inolvidable no tener malas experiencias exactamente ¿no? claro sí, sí entonces hay muchas cosas es muy amplio muy amplio para mí es de las empresas más complicadas porque en muy poco espacio están los departamentos que a lo mejor una gran empresa un gran holding tienen un edificio de 14 plantas y se concentra todo claro y prácticamente todo está de cara al cliente ¿no? entonces el cliente se da cuenta aunque no entre a la cocina puede percibir muchas cosas sabes donde te das cuenta el detalle es en la limpieza del suelo y en los baños ahí es donde tú te das cuenta o donde tú puedes calcular y decir uy pues la cocina está igual que esto pues está bien pero si tú ves que la entrada está sucia y los baños no se puede entrar entonces a lo mejor la cocina está súper limpia pero tú no lo sabes entonces sospechas de que no esté igual y entonces la cosa ya se pone un poco diferente pero bueno sí si si alguien va teniendo alguna duda o comentario por favor váyalo anotando por aquí y lo vamos resolviendo gracias por por irse uniendo con todos estos elementos que son parte del servicio y los últimos tiempos que han cambiado ¿no? este ¿tú cómo crees que esta cuál es la línea que se va siguiendo ahora con el servicio este Nuria? bueno yo creo que la línea que se que se está siguiendo y creo que es la que se debería seguir es la de mejorar el servicio que había volver un poco atrás es decir ya los grandes restaurantes al menos aquí están volviendo a servir los platos como se hacía antiguamente o sea cuando antiguamente digo pues 30 años atrás para esto ya es antiguo ¿no? y más ahora que va todo tan deprisa pues están volviendo a tener a emplatar delante del cliente a hacer un stick tartar delante del cliente a servir un pescado directo del horno quitarle espinas limpiarlo y servirlo en el plato y que esto se llama servicio de gueridón o a la rusa para que el que tenga curiosidad de saberlo pues tiene este nombre y entonces pues o una crepe sousette donde cuando pones el coñac y enciendes el fuego aquello arde y dices que bonito ¿no? el espectáculo que antes hacíamos se hacía en restauración pues ahora se vuelve a hacer otra vez el minimalismo este que ha habido los últimos años se está se está dejando de hacer y ya se está dirigiendo mucho claro cuando los más grandes como digo yo o los que más saben ya están haciendo estas cosas pues los pequeños pues van copiando ¿no? del grande como es normal y si no es la y si no está la parte de innovación tanto que hablamos de innovación pues todo lo que tú puedas innovar en sala pues todo será bienvenido si lo haces bien y gusta pues igual igual te pueden premiar o te pueden copiar que es lo mejor que te puede pasar que te copien cuando te copia alguien es porque lo haces bien la gente a veces se enfada no no por dios tienen que estar felices de que les copien porque eso quiere decir que gusta lo que están haciendo y entonces es vamos yo creo que es lo más importante y ahora bueno pues la digitalización también es importante tenerla o sea estar muy digitalizados y te diré por qué hay gente que no está muy de acuerdo pero yo utilizaría las herramientas que tenemos para sacar información para tener información de mi cliente para saber que el señor que vino hace cuatro días a mi restaurante vuelve hoy y es alérgico a no sé a una especia o le sentó mal otra cosa y yo ya sé lo que le sentó mal y le encantó el postre tan especial que nada más hacemos de cuando en cuando pues cuando yo tengo una reserva a nombre de este señor yo ya sé todo lo que le tengo que dar a esta persona a este cliente yo ya sé que le tengo que tratar de una manera determinada darle unos platos y no otros si ahí nos enfocamos a un servicio más personalizado no eso te ayuda a las herramientas porque a veces dices ay cómo se ha acordado este camarero cómo me llamo y de que me gusta el pinto de tal bueno pues porque lo tiene apuntado tiene un poco de trampa porque hay gente no aparte de que hay camareros que tienen una mente privilegiada con una memoria de elefante pero ahora pues tenemos las herramientas que nos ayudan y estas herramientas pues nos ayudan a recordar detalles de los clientes que ellos con los que ellos se sienten más felices y más y mejor servidos ¿no? porque se sienten reconocidos fíjate qué importante que soy que en este sitio nada más he venido una vez y se acuerdan de esto y de esto y de esto ¿no? entonces esto hace que pues como como está diciendo aquí un compañero que está escuchando humanizar el trato con el cliente y te hace más cercano a pesar de la herramienta que es más fría pero hace que esa parte fría de la herramienta hace que te acerques con calidez a tu cliente ¿no? no sé si me he explicado bien ayuda hay personas que no están de acuerdo pero yo creo que sí que te ayuda a humanizar el servicio ¿no? como dice como dice aquí mi compañero Camelo es que no no nos olvidemos de que también una gran persona profesional que tenemos aquí en España que se llama Eva Ballarín ella siempre dice que somos humanos trabajando para humanos y es así el human to human ahora está en marketing está en todas partes se ha cambiado el B2B para cambiarlo por el el human to human y es así somos humanos trabajando para humanos y tenemos que humanizar lo máximo posible todos nuestros trabajos sí y ahí al final entra pues la la fidelización y cuando uno va a un restaurante así y lo tratan de esa manera pues claro te vas a recomendar y vas a va a ser tu mejor este publicidad la mejor fidelización que puede que puede haber sí claro claro justo aquí a ver vamos a comentar un poquito Anel todo súper interesante de gran utilidad en nuestras cocinas la maestra Anel es cocinera tradicional del estado de Colima y ellas están ahí en en constante aprendizaje Impulso Food la imagen de la web también es muy importante buen punto otra herramienta ¿no? dentro de la digitalización Janice contigo cuando te pones en los zapatos del cliente humanizar más completamente conseguir clientes embajadores ahí está sí punto ¿no? ese es el punto ese es el punto y ese es lo que lo que debemos de buscar todos esa fidelización escuchar también sugerencias ¿no? estar dispuestos porque precisamente en esta formación de la que tú hablas de las personas en sala está una comunicación asertiva pero también una buena escucha ¿no? y que te sugieran o que te digan oiga me pareció de esta manera el plato sea para bien o sea para mal sí 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 no lo dije al principio cuando hablábamos del conflicto con un cliente lo primero que dije fue sonreír y escucharle escucharle incluso preguntarle qué ha ocurrido qué pasa y sacarle la información que necesitas para solucionar el problema o sea es importantísimo la escucha y preguntar porque hay mucha gente que pues que viene vive en otro país llega de vacaciones y entra en un restaurante y miran así y no saben qué hay ni qué les van a dar pues enseguida hay que atenderles mire usted aquí se come esto cualquier cosa o qué está buscando a lo mejor está buscando un restaurante que no es el nuestro pues le tenemos que dar la dirección del restaurante que está buscando no le podemos decir ay mire aquí es tal casa y usted va a otra y no le voy a decir nada no al contrario hasta deberían acompañarle si es a la puerta de al lado es verdad no has hecho una gran verdad una persona se acordará de ti de que tú le proporcionaste esa información y es importante y seguro volverá para probar claro me tengo que venir aquí porque si son tan amables seguro que va a estar increíble la experiencia pues es que es así sí es cierto una buena gestión de quejas y reclamaciones también nos pone por aquí Impulso Food gracias otro punto yo creo que importante lo comentabas hablando de saber de economía ¿no? es considero también estos precios justos razonables en función pues el precio calidad de lo que estamos sirviendo ¿no? tiene mucho que ver con el servicio ¿qué opinas de ello Nuria? ay lo que te voy a decir no te va a gustar ni a ti ni a los que nos escuchan pero creo dale es la realidad ¿no? creo que es la realidad evidentemente que tiene que haber un equilibrio pero ¿sabes qué pasa? que cuando se hace el escandalio de una receta de un plato eso quiere decir pues todo el valor de todos los ingredientes yo creo que en muy pocas ocasiones se le añade el valor del servicio y a partir de ahora si queremos un buen servicio habrá que pagarlo y eso hará que incrementen los precios yo lo siento mucho pero yo lo veo así es mi opinión ¿no? será un poco más caro ir a los restaurantes y y bueno te podrán ir los que se lo puedan permitir y los que no pues lo que tenemos que hacer es cocinar en casa y hacerlo bueno en casa ¿no? y ya está porque claro nuestro servicio es gratis en casa aquí está en las amas de casa pues nos gusta que también nos digan ay que bien que lo has hecho hoy eso casi nunca lo oímos en muy pocas casas se oye esto ¿no? es verdad decirle a la cocinera el buen trabajo porque es mucho trabajo porque hay que comprar o sea es mucho trabajo que lo hace una persona solo entonces yo creo que el futuro del restaurante es subir precios yo lo siento mucho pero va a ser así si nosotros no tendremos un restaurante con un buen servicio será imposible será imposible pero ahí me haces pensar también el tema cultural ¿no? porque claro dependiendo qué tipo de restaurante pero por ejemplo en México está considerado que vejes de propina entre un 10 y un 15% y la propina es precisamente para este servicio por ahí hay otros restaurantes que ya te incluyen la propina dentro del ¿no? dentro del del plato digámoslo así ¿no? dentro de todo toda la cuenta dentro de la cuenta en general en Europa esto no es tan habitual bueno porque aquí ¿cómo va siendo? aquí no claro no es habitual para nada lo que pasa que aquí la contratación del personal de hostelería es diferente aquí cobran unos sueldos más altos entonces claro la propina tenemos que entender como tú has dicho la cultura de cada sitio de donde vayamos tenemos que entender que en tu país y en Estados Unidos y en otros países supongo que en Latinoamérica en todos los países sigue el mismo el mismo patrón la contratación del personal de hostelería tiene un precio muy justo muy barato se les paga poco y entonces se entiende es decir aquí pondríamos lo de encarecer el precio es decir aquí en Europa lo tendrán que añadir y ahí ustedes ya lo tienen como cultura porque si un camarero se ha portado perfectamente bien y te ha hecho ese día te ha dado un servicio maravilloso a ti y es que ya ya no te lo tienen que pedir a ti ya te sale dejarle un dinero de decir es que esta persona hoy se ha ganado esto porque quiero regalarle este dinero porque es que se lo ha ganado porque estoy tan contento y al contrario claro el que va justito de servicio ese día pues al cliente le cuesta dejarle esa propina entonces en este caso a mí me gusta este sistema yo yo voy muy en contra de toda la gente con la que estoy porque yo voy a favor de este sistema porque hace que el trabajador se esfuerce se esmere más se esmere más ¿no? que tenga interés claro yo como llevo trabajando tantos años yo esto ya lo he vivido cuando era muy joven en mi casa pues en aquellas épocas pues se pagaba justito y entonces el camarero era el que tenía que pues ¿cómo diría? dar un servicio excepcional a cada cliente para que siempre estaba yo tenía en el grupo de trabajadores éramos varios ¿no? en cada local y entonces siempre estaba él que le decían es que es muy gracioso yo digo no gracioso no es comunicativo es que todas las señoras mayores o los señores mayores le dejan más propina hay que a nosotros pues trabájalo igual gánatelo gánatelo claro hay que ganárselo ya entonces yo creo que esto incluso sí que forma parte del del sueldo del camarero ¿no? pero yo creo que más que formar parte del sueldo forma parte de su ¿cómo diríamos? ay no sé la palabra ahora decirla es como un premio ¿no? que le das como que se sienten que hay una bonificación una bonificación un premio para mí es un premio ¿no? que te dan sí que evidentemente a ti te hace falta para comer porque es parte de tu sueldo pero es como un premio yo creo que es el resultado de un buen trabajo ¿no? y entonces pues yo creo que yo lo veo un buen sistema ya sé que hay gente que no está de acuerdo pero yo lo veo un buen un buen sistema se motivan como dice Carmelo Impulso Food se motivan pues claro porque dicen voy a incluso me acuerdo que hacían competiciones a ver hoy quién saca más propina ¿no? entonces se animaban los unos a los otros se motivaban y decían venga va hoy voy a ser yo y el para ganarle siempre a no sé a Pepito que siempre sacaba más propina hoy voy a ser yo el que gane ¿no? y eso hacía pues que se esmeraran más sí y fomentar en el buen sentido una buena competencia entre ellos mismos ¿no? y de mejora continúan malestar ¿no? sí, sí ya ay Nuria cuántas cosas se nos va el tiempo bien rápido y todavía nos debes nos vas a contar y nos vas a compartir una receta deliciosa maravillosa de esas tierras catalanas que tanto quiero bueno cuando quieras a ver alguien por aquí tiene alguna duda si no de momento o váyala dejando aquí y la comentamos en lo que Nuria nos va a contar ahora esta receta que ya por hoy también es internacional aunque es la famosísima crema catalana bueno sí que investigando como te he dicho esta tarde y digo bueno tenemos la crema catalana las natillas y internacionalmente conocida la creme brûlée que es lo mismo las tres cosas son más o menos iguales la diferencia es la textura final y la creme brûlée está cocinada al baño maría en el horno y lleva nata y leche ok y la crema catalana solo lleva leche y huevos o sea no lleva nata y esta leche está cocida en el fuego ok pero las tres no las tres no la creme brûlée y la crema catalana van quemadas por encima con azúcar y las natillas pues son más caseras son más para el día a día ¿no? de casa pues con galletitas o bizcochito y más 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 líquida dijéramos y con menos huevos ¿no? la crema catalana pues como es un postre de fiesta pues entonces le ponemos mucha yema de huevo y alimenta muchísimo está estupenda entonces es un alimento muy bueno para la gente mayor y para los niños mira para los que comen poco es una manera de alimentarles de una manera engañosa ¿no? engañándoles gratamente pero diciéndoles venga pues un postre un postre un buen postre ¿no? que es blandito las personas mayores si no pueden masticar pues les entra fresquito les viene bien es como como el helado ¿no? pues entonces es un alimento que agrada a las personas a todo el mundo pero es muy conveniente para si quieres que te lo explique con más detalle yo lo hago yo he hecho ahora aquí un así un a mí me gustaría si nos cuentas un poquito si sabes del origen ¿no? desde porque bueno pues el origen lo he estado mirando ya debe ser de tiempo no se sabe el origen cada uno se pone la medalla de que ha sido él ¿no? entonces estos postres se solían hacer en la antigüedad pues en el siglo XVI o por ahí pero los hacían más en en cocinas de conventos que es donde cocinaban más en aquellas épocas la gente pues no tenía ni para comer entonces gastar leche y huevos en un postre pues no era pero sí que las monjitas en los en los conventos pues se dedicaban a ello ¿no? hacer postres para alimentar a la gente a los que a los que ayudaban ¿no? luego pues bueno esto lo han ido recuperando los grandes cocineros y entonces pues bueno cada uno se habrá puesto la medalla de que he sido yo ¿no? pero sí porque buscas información y todo el mundo es el padre de la crema catalana pues no bueno alguien diría crema catalana para hacerlo nacional o sea para hacerlo nuestro pues como los tacos son de México pues ya yo supongo ¿no? alguien pudo por ahí catalán alguien pudo sí le puso claro el primero que se inventa el nombre completo y lo promocionas es el que realmente luego se queda con la fama ¿no? por decirlo pero es una receta que la encuentras en cualquier libro de cocina tanto en un de una manera como de otra es o la crema brûlée o la crema catalana o crema de San José aquí la llamamos también crema de San José porque el día de San José es fiesta aquí y entonces es el postre ¿no? que hacemos un poquito más subidito de tono por decirlo de una manera porque claro hemos de pensar que estos postres vienen de las épocas donde no había de comer mucho y entonces gastar muchos huevos en un postre pues era complicado y bueno ahora ya la verdad es que gracias a Dios casi todos tenemos de todo y entonces ya es más yo lo recomendaría mucho de que se hiciera en casa evidentemente que puedes encontrarlo en las grandes superficies pero no es nada difícil ya si queréis el paso a paso es súper fácil a ver dinos más o menos que lleva hay que infusionar pues un litro de leche por ejemplo infusionamos un litro de leche con canela canela en rama y con la piel del limón o de la naranja o las dos pero solo la parte de color dijéramos hay que hacerlo con un cuchillo muy fino para no coger la parte blanca porque la parte blanca amarga mucho y ya no le da el mismo sabor entonces se infusiona la leche con fuego bajo durante un rato hasta que esté a punto de hervir y se deja enfriar un poco para que vayan cogiendo los aromas y los sabores de todo lo que le hemos puesto de la canela y del limón y la naranja entonces hacerlo a mano es muy fácil por otra parte cogemos las yemas de huevo unas 6 o 8 dependiendo de las que tengamos o de las que le queramos poner y deshacemos el azúcar o sea batimos blanqueamos las yemas que se llaman blanquear se blanquean las yemas con ese azúcar es decir tenemos que deshacer el azúcar con las yemas para que no encontremos los granitos de azúcar y entonces como ya tenemos la leche tibia le añadimos las yemas a la leche batiendo bastante fuerte para que no se hagan grumos y le añadimos nos hemos reservado un poquito de leche para añadirle unos 20 gramos de maicena de harina de maíz ok entonces la disolvemos en frío porque si en caliente no va bien la disolvemos en frío y se la añadimos a la mezcla lo ponemos al fuego bajo y cuando empieza a hervir siempre removiendo porque se pega muchísimo removiendo fuerte y cuando vemos que ya empiezan las primeras burbujas hay que quitarlo del fuego para que no se corten y no haya grumos y ya está luego se sirve en porciones individuales o en una bandeja grande para todos y se pone en la nevedad y una vez está frío y está a punto de servirse o sea eso sí que se hace al momento de servirse es espolvorear el azúcar crudo azúcar por encima de la de la corteza que ha hecho la crema porque siempre pues hace enfriarse como que hace una natita ¿no? exacto entonces le echas un puñado grande de azúcar y con un soflete de cocina o con una plancha especial se quema para hacer caramelo o sea quemamos el azúcar y se vuelve caramelo y eso se tiene que hacer al momento de servir para que no se reblandezca el caramelo para que encontremos el crunchy ese crunchy que es tan bueno y el olor del azúcar quemado ¿no? eso le da el último toque al postre sí ok ya está qué rico vamos a preparar es muy fácil de preparar y económicamente pues también se puede yo creo que todo el mundo lo puede hoy en día hacer ¿no? y más para una fiesta o para un domingo después de comer o para invitados o para cuando quieran yo creo que es un gran postre es un gran postre y la creme brulee la única cosa que tiene es que cuando ya tienes la mezcla hecha con la nata y leche porque allí tienes las dos es poner y no le pones ni limón ni canela allí le ponen vainilla ok la creme brulee lleva vainilla y entonces se tiene que cocer en el horno durante una hora cien grados una hora y media al baño María por eso es más clave queda muy suave pero bueno es diferente la textura pero los ingredientes vienen a ser casi iguales casi lo mismo sí la crema catalana también se puede hacer con vainilla si no nos gusta la canela o somos alérgicos a los cítricos por ejemplo pues se puede hacer lo mismo pero con con vainilla natural o con esencia o con lo que queramos bueno yo creo ay que rico me has hecho recordar unas buenas cremas catalanas que he probado por tu tierra habrá que hacerla y luego te decimos cómo no salió ¿no? correcto también me decís cómo salió porque espero haber dado las indicaciones correctas me lo he apuntado aquí para que no se me olvidara nada pero yo creo que lo he dado más o menos el azúcar no he dado la cantidad porque cada vez tenemos que gastar menos azúcar ¿no? entonces con la receta pone 100 gramos podemos poner 50 quedará un poquito dulce porque claro pensemos que luego viene el azúcar que viene quemado por encima claro y hay que intentar pues tomar menos azúcar reducir el consumo de azúcar reducir correcto sí completamente pues qué rico muchas gracias por compartirla también al igual de que hemos hablado mucho sobre el servicio ¿no? este este gran tema que que lo tenemos que tener presente todos los que nos dedicamos a este sector y a cualquier otro porque al final el tema del servicio al cliente hoy más que nunca está en todas partes es nuestro día a día ¿no? está en todas partes en todas las profesiones en cualquier en cualquier profesión es que se tiene que te vas a vas a un dentista vas a una agencia de viajes vas a una empresa a por información o a ofrecerte o a ofrecer tus servicios dependiendo de cómo te traten la persona que es que claro yo siempre siempre digo que la persona que está al frente o sea la primera persona que ve el cliente es la más importante de la empresa claro eso se lo dices a un presidente de una empresa y dice oiga usted perdóneme pero la chica o el chico jovencito que tengo abajo en recepción va a ser más importante que yo pues sí me va a perdonar pero sí porque es el que es la primera imagen de su empresa es el que va a dar toda la información de su empresa y si no sabe lo que tiene que decir su empresa va a quedar fatal usted va a quedar fatal ¿cierto? porque siempre dices ¿qué jefe tendrán estas personas? primero que te acuerdas del jefe o la jefa ¿no? y decir qué mal que les han enseñado claro no podemos tener a una chica o un chico joven o mayor da igual sin información tienen que tener la información de toda la empresa por eso tienen que bueno tienen que ser personas de confianza tienen que ser personas a las que se les pueda dar toda esta información pero es que pensemos que a lo mejor nos viene un gran empresario de otra empresa y si no le damos la información correcta o le decimos ah pues no sé el señor se va y no hace negocios cierto ¿cuántos negocios se han perdido por una mala información en una percepción? muchísimos y esto no lo piensa nadie o porque estén mal vestidos porque tengan mala imagen se estén limando las uñas o hablando por teléfono mascando chicle bueno podríamos poner una lista larga así entonces claro estas cosas no se pueden el recepcionista de un restaurante igual no por solamente es que solamente hago que decir hola buenos días un momento la reserva y tal pues bueno te tienes que saber esas frases y todo lo demás ¿qué hay del plato del día? o sea ¿qué hay para comer? y tú dirás si a mí no me toca pues sí porque la persona que viene te lo pregunta ¿y qué haces? un momentito que ahora lo pregunto pues no eso queda fatal yo cuando me hacen eso me pasa eso digo me voy sí voy porque no sé lo que me va a esperar después porque claro claro sí entonces es importante la primera impresión nunca se olvida ¿no Nuria? es que no se olvida jamás por favor es lo más importante pues es así oye Nuria pues yo quiero que nos cuentes también de tu consultoría ¿no? y justo aquí también nos dicen de tu libro un paso por el restaurante cuéntanos un poquito ¿qué hace Nuria? ¿qué tipo de servicios puede ofrecer? pues mira pues sí pues de todo lo que hemos estado hablando evidentemente mi libro bueno pues todo lo que sé como dices tú pues pensé un día ay me estoy haciendo mayor y nadie me escucha y entonces porque claro entre que eres mayor y mujer no te escucha nadie más y menos los hombres algunos porque ves hay algunos que sí que están pendientes como Carmelo de Impulso Food bueno pues entonces pensé bueno pues voy a escribir un libro y en mi casa me dijeron que si estaba loca porque yo no había escrito jamás nada yo no soy ni de leer ni de escribir me dijeron ¿cómo vas a escribir un libro? tú te has vuelto loca digo mira yo lo voy a escribir en un libro y la gente que se lo lea porque ya que no me escuchan pues que lean y ya está y este fue el motivo de escribir el libro entonces el libro se llama Un viaje por el restaurante porque es un viaje por dentro del restaurante desde que entras por la puerta y ves el letrero del restaurante hasta que termina toda la experiencia del cliente y luego toda la parte interna porque hablo de marketing hablo de comunicación hablo de todo entonces todo lo que un gerente de un restaurante tiene que saber para que su restaurante tenga éxito y venda porque de hecho a lo que se dedica un restaurante es a vender platos ¿no? a vender gastronomía aparte de vender experiencias pero si no vendemos y no cobramos dinerito pues no el jefe le ha escrito un libro que nuestro jefe es nuestro cliente para todos o sea el mundo el gerente tiene un jefe encima suyo que es su cliente que si su cliente no le gusta lo que hace no viene y lo va a echar pues exactamente así entonces el libro es un manual y está lleno de consejos y de todo lo que yo sabía pues lo he puesto en el libro entonces espero que se lo lean porque es de mucha ayuda tanto para los que ya tienen un restaurante porque les hace recordar ay fíjate este detalle ya hace tiempo que haces las cosas a medias y ya no te acordabas de cómo se hacían al principio ¿no? entonces yo les hago recordar durante por todo el libro recuerdas todo lo que deberías hacer y no haces ¿no? a lo mejor repasar un albarán cuando te viene un pedido de comida pesar esa comida que te traen en crudo ese producto crudo que tú no sabes si es un kilo dos kilos o medio kilo si es mucha la diferencia sí que lo pero 100 gramos en 100 gramos o 200 gramos cada pedido no lo aprecias porque vas deprisa porque no hay que pesarlo hay que pesarlo hay que tenerlo enseguida en nevera o sea son pequeñas cosas no pongo grandes ideas sino son pequeñas cosas de las que tienes que hacer para que al final del día no tengas pérdidas ahí se marca la diferencia completamente esos detallitos claro ocurre que la gran mayoría de los restaurantes como gracias a Dios les funciona bien pues como ya hacen bastante dinero para pagar sus gastos pues piensan que les va fenomenal hombre un poquito más de dinero no nos iría mal pero ya pagamos todo ya pero usted sabe lo que pierde lo que deja de ganar un poquito de aquí un poquito de allí un poquito de aquí un poquito de allí son muchos poquitos y ahí es donde están las ganancias ahí es donde están las pérdidas si no se hace bien ¿no? entonces pues yo les les invito a todos que no es muy caro está en Amazon ok a que lean este viaje por el restaurante porque es es muy útil o sea pueden ganar muchísimo dinero si se lo leen yo se lo aseguro porque es así si siguen los pasos aumentan ventas seguro porque es que hablo de todo o sea de todo lo que hemos estado hablando aquí y muchísimo más o sea de todo de la imagen de cómo tiene que estar un mesero que tiene que ir higiénicamente limpio ¿no? como decíamos aquí había un anuncio que era higiénicamente limpio pues así porque a veces no nos escuchamos todos los días o no nos acordamos de lavarnos de limpiarnos los zapatos mil detalles que pueden hacer que ese día tú lo hagas todo menos bien ¿no? sí entonces y les ayudo a esto o sea mi trabajo consiste en llegar al restaurante hago un poco de inspectora hago como de estos gurús que salen en las televisiones bueno unos los critican otros no bueno yo voy como y miro todo lo que no está bien o lo que yo creo que no está bien ¿no? se lo comunico al jefe y le digo mire usted falla aquí o sea su personal o usted o el restaurante falla en esto en esto en esto porque a veces te llaman y dicen es que el equipo no me hacen caso pero bueno tú los has formado tú estás pendientes de ellos les diriges les das una pequeña charla antes de empezar el servicio para recordarles que hoy hay que vender más platos de pescado y hay que tener cuidado porque viene una mesa conflictiva y hay que estas cositas hay que recordarlas cinco minutos antes de empezar todos los días porque ¿qué hace un entrenador de fútbol? ¿verdad? que está con los jugadores todos los días los hace correr todos los días los entrena pues nosotros igual si queremos un buen resultado necesitamos un buen entrenamiento y un buen entrenador o sea si tú como jefe no eres capaz o no te gusta esta parte pues contrata a una persona que sí lo haga sí que se encargue de ello es tan fácil como esto ¿no? porque hay personas pues que no tienen estas actitudes saben mucho de números pero no saben de nada más bueno pues nada no pasa nada puedes tener uno o no 500 restaurantes pero tienes que seguir todas las pautas no solamente con los números se puede llevar un restaurante adelante no se puede si no se tienen en cuenta los 99 puntos restantes los números es uno de los puntos sí entonces yo creo que ser buen líder Mara aquí tengo a mi chuleta sí de España el chivacito que me está recordando las cosas que se me olvidan somos compañeros el impulso food es Carlos hay Carmelo que todos los días te cambian el nombre y él también hace el mismo trabajo que yo intentamos digo intentamos porque no se dejan ayudar a los a los gerentes de restaurantes a que vendan más y a que vayan mejor ahora con la pandemia pues lo necesitan más que nunca porque el cliente se está volviendo muy exigente está muy informado antes los podíamos medio no engañar pero bueno un poquito hoy hemos pasado no se ha dado cuenta nadie pero ahora ya no cada vez el cliente ha tenido cuatro meses para informarse de todo aburrido en casa y es muy o sea son mucho más avanzados que nosotros en muchas cosas y tenemos que tenemos que saber más que ellos porque si no es como vamos a ofrecerles una experiencia y si nos miremos a los que saben más que nosotros fijémonos pues en los parques de Disney ¿qué hacen en Disney? lo primero es el cliente y luego viene el resto pues exactamente lo mismo en el restaurante lo primero es el cliente y luego vienen restos entonces esto lo tenemos que tener muy integrado dentro de nosotros y si no sabemos es que hay que ser avispado o lo que sea no sé la palabra si yo no sé de números yo me contrato un contable y tienes que al final delegarlo en otra liderazgo pues tienes que contratar personas que sepan de esto porque si no no puede ser de imagen pues de imagen de lo que necesites y también tienes que saber detectar qué necesitas y este es el problema que no saben detectar qué necesitan es realmente un análisis claro lo hacemos todo bien porque nuestro restaurante no funciona y el de al lado sí pues fíjate claro aquí en España piensa que hay calles que hay un restaurante cada dos puertas o cada puerta o sea tú ya sabes que tú has estado aquí esto no es normal en los demás países entonces y funcionan todos o casi todos a veces hay uno que cae y cierra pero uno pero si lo hacen todos medio bien van tirando para adelante incluso en la pandemia se han salvado gracias a Dios muchos restaurantes por su buen hacer por su servicio por su servicio y por saber hacer las cosas bien porque el servicio es otra de las pequeñas partes que hay dentro del restaurante pero hay que hacerlo todo bien si no luego el resultado no nos no es correcto entonces no sabemos nunca quién tiene la culpa claro tú nunca sabes quién tiene la culpa hay que analizarlo hay que ser muy autocríticos autocríticos y decir bueno qué estoy haciendo mal algo tengo que estar haciendo mal porque esto no funciona y buscar a las personas como dice otro compañero que no está aquí que somos los médicos de los restaurantes es decir cuando uno está mal del corazón se va al cardiólogo pues cuando un restaurante no está bien tiene que ir al consultor del restaurante para que le ayude porque yo soy consultora de restaurantes en la parte de sala y de servicio pero tengo compañeros pues que son expertos en números expertos en otras áreas que yo no entonces entre todos cogemos al cliente y le hacemos un traje a medida claro le curamos todos sus males y todos sus dolores de cabeza que muchos pues sufren mucho porque es que lo pasan muy mal y no saben el por qué pues hay que buscar a un consultor para que sepa decirte en qué te estás equivocando o qué es lo que no estás haciendo bien ya uy pues gran gran cátedra nos has dado eh Nuria al final espero haberlo explicado bien porque no hay manera de llegar a que lo entiendan apliquemos y aterricemos los conceptos que Nuria nos ha hecho hoy favor de aquí de compartir con esa experiencia que ella tiene ¿cómo te puede contactar la gente Nuria? por favor pues en instagram muy fácil Nuria Nicolao consultora ok y en mi web es Nurianicolao.com ahí me pueden contactar y respondo enseguida y en fin espero que que la gente que quiera que les ayudemos pues aquí estamos un grupo de consultores que estamos para esto para ayudar a todo el que lo necesite maravilloso perfecto Nuria pues vamos a ir cerrando te agradezco nuevamente si tú hablas de un plato tradicional de tus de tu lugar de origen de donde naciste ¿con cuál te quedas? uff ¿con cuál me quedo? que hay muchos pero bueno hay muchos sí pero bueno yo la paella de arroz ok pero la paella de arroz yo a veces la comparo este plato a los tacos mexicanos que hay miles ¿no? y entonces aquí paellas hay miles a mí me gusta mucho el arroz con pescado con un buen pescado tipo marisco y muy muy sequito y en fin cada como decís ahí cada platillo tiene su secreto ¿no? me encanta y el arroz aquí claro la paella valenciana es internacional pero todos los arroces no son no son iguales no el risotto italiano me encanta hecho tal como se tiene que hacer que al final he conseguido saber porque yo voy y yo voy persiguiendo a los cocineros a veces cuando cuando hay algo que no que no sé descifrar y que no me sale intento perseguirlos o por internet o en persona o como sea me da igual me miro que te den el secreto me apunté a un curso de un cocinero hace muchos años cuando nadie daba cursos este señor ya daba cursos por cierto está detrás de la tapa de mi libro de uno de los ok vamos a ir a ver le pregunté le preguntaba que que le ponía a la bechamel ahora lo voy a lo voy a contar lo siento cuéntalo bueno un ingrediente que le ponía a la bechamel que no estaba en las recetas ok yo lo hacía y él me decía no no pues lleva esto esto yo digo no aquí hay algo que tú no me cuentas que no que no y nos conocíamos de muchos años había confianza era mucha confianza pero no me lo quiso decir y yo pensé se puso un día un día dijo voy a hacer unos cursos de cocina quieres venir y yo digo esta es la mía y yo digo sí apúntame y durante el curso de cocina hizo la salsa y yo me fijé en lo que pone y yo digo ya sé el gusto este ya lo sabes entonces lo hago mucho porque me gusta cuando me gusta un plato me gusta hacerlo bien y el risotto pues descubrí que no se hacía con una cazuela ancha sino en un pote pequeño para que el almidón del arroz porque yo lo hacía y no me salía igual yo decía bueno aquí hago algo mal algo pasa algo pasa y entonces un cocinero italiano una vez hicieron un programa en televisión y yo me puse a mirar y me iba a decir ¿qué miras? digo pues tú déjame que yo quiero saber cómo se hace el risotto de verdad y así lo descubrí y me dicen que me sale muy bueno o sea que más o menos al menos a mí me gusta yo no busco que los demás me digan que está bien busco mi mi propia satisfacción que me guste a mí soy muy exigente y no siempre me suelo dar gusto pero cuando me sale bien me sale bien te lo aplaudes como debe ser es que hay que aplaudirse y hay que quererse eso es mucho importante completamente exactamente estamos también para darnos a otros pero tiene que empezar por uno mismo ¿no? correcto Nuria ¿qué significa para ti cocinar? pues compartir me gusta mucho cocinar con amigos que me ayuden o que estén conmigo al menos que me hagan compañía ¿no? aunque sea con una copa de vino pues ellos que beban vino y yo voy cocinando y me gusta esto compartir mucho si yo tengo una casa muy grande y tengo una mesa que caben 16 personas que ahora ya no se llena nunca porque claro ya se han ido los hijos ya hay poca gente pero me encanta hacer comidas para mucha gente y compartir me encanta maravilloso pues te agradezco tu tiempo compartido tu experiencia compartida gracias tu persona en este espacio Popachame eres bienvenida cuando gustes y de verdad infinitas gracias gracias a ti porque me eres un encanto y la verdad es un gusto estar aquí contigo de verdad que hermosa pues buena nit a tu Tom muchas gracias a los que nos acompañaron como les decía se queda aquí guardado y también lo subiremos a nuestro canal de Youtube en Popachame hasta la próxima Nuria que tengas buena noche gracias por todo felicidades a todos porque ya estamos cerca de Navidad es verdad gracias si queda un mes para Navidad justo y felicidad de gracias para los que nos escuchen y en fin estoy muy agradecida a todos gracias hasta la próxima Nuria pasarla muy bien muy bien chao gracias a todos y a los que participaron preguntaron pusieron aquí sus comentarios también en especial aquí Impulso Food tengan excelente resto de semana yo nada más les aviso que mañana 26 de noviembre tenemos segmento en la página de Facebook de Mujer Latina VIP ya saben que en punto de las 11 horas California las 13 horas México Central lo que vendrían siendo las 20 horas Europa nuestro programa de emprendimiento y gastronomía hablaremos de acelerar el ciclo de ventas y el tomate así es que acompáñenos pasa la voz cuídense mucho quien vaya a cenar pavo esta noche o quien ya lo esté cenando por ahí disfruten y reciba un abrazo apapachador soy Leticia Zárate gracias nuevamente hasta luego y un abrazo también muy en especial a Susi Torres porque por ella este live se pudo llevar a cabo un abrazo hasta pronto gracias maestra Anel cuídense chao